El intendente de Virasoro, la señora Beatriz Pintos, es un anuncio muy importante porque se viene la primera fiesta provincial del Mate y la Amistad. Ni más ni menos. Sí, así es. Bueno, le esperamos a todos el 5 y 6. Yo creo que esto fue una gestión nuestra y es una apertura que tuvo el gobernador hacia todos los municipios, dándole la importancia y la relevancia que cada uno tiene a través de su producción. Y el mate representa la producción de la hierba mate y la amistad para compartir. La subsecretaria Inés decía que sería lindo, bueno, la imposición del mate en todos los eventos de la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones porque es como una representación de la amistad que tienen los pueblos, las grandes ciudades y todos los que van a participar en ese evento. 5 y 6 de abril entonces en Virasoro, mate y agua caliente no va a faltar. ¿Y cuáles son los otros condimentos que va a tener este hermoso festival? Bueno, y después van a exponer los artesanos, va a haber varias exposiciones, también las exposiciones de la ruta de los jesuitas. También va a haber algo muy importante que es un trabajo que hoy me preguntaban qué estamos haciendo, que lo hicimos con la cultura y con el turismo, que es el trabajo de los residuos sólidos en Virasoro. Entonces estamos trabajando con la educación en la parte de cultura, con la educación a los niños de la escuela en la separación de los residuos. Cómo deben hacerlo y en la parte cultural, qué artesanalmente, cómo podemos utilizar los plásticos, por ejemplo. Qué podemos hacer de los plásticos y qué podemos hacer con los cartones. Entonces es un ensamble el mejoramiento ambiental, como decía Oines, que la cultura está trabajando en forma conjunta con lo ambiental y bueno, nosotros lo estamos haciendo en Virasoro.